¡Hola a todos y bienvenidos a la gala 1 de... ¡Al cielo o al infierno! Estamos de vuelta por un nuevo concurso instagrameño por aquí en... Hablamos de tele y madre mía que fijaos la casualidad porque lo hago más a conciencia y no me sale Hoy, hoy se cumple justo un mes de la gran final del recasting que no ha sido a cosa hecha Me he dado cuenta al pensar y iba a decir Bueno, ya hace más de un mes del final del catch y no sé qué teníamos que volver con algo y digo, no, no, no Hoy, hoy se cumple un mes que vosotros, los que erais en ese momento el jurado virtual, ya no convertisteis al concursante 727 Alberto Lorenzo en el ganador de el recasting Así que bueno, eso ya es historia El casting y el recasting de momento se quedan en pausa aparcados, madre mía, cómo ha cambiado la película en un mes Que de enero ha sido muy largo para todo el mundo Yo he visto mucha desesperación porque terminase enero Quizás por eso se me ha hecho como más lejano el final del recasting porque madre mía, cuántas cosas han pasado en tan solo 30 días Pero aquí estamos de vuelta Vamos, ha dado tiempo hasta de echar de menos De echar de menos muchas cosas Hasta de echar de menos los concursos y los juegos virtuales Y para volver con las mismas ganas y la misma energía de siempre En este caso con al cielo o al infierno Yo ya os avisé que tenía una idea en mente Que ya la lanzaría Que para allá se nos está terminando Operación Triunfo Y aquí tenemos que jugar a lo que nosotros nos gusta jugar Todo el rato Así que os voy a contar qué es lo que es Al cielo o al infierno Bueno pues al cielo o al infierno Es un juego, un concurso Donde vamos a dar paso y pie Como a nosotros nos gusta A la nostalgia, a recordar, a remover Ediciones antiguas de reality Y a volver a poner en juego A sus participantes sobre la mesa Para decidir Quienes van al cielo O quienes van al infierno En este caso Vamos a valorar Lo mejor y lo peor De cada casa Digámoslo así Es cierto que ya hemos hecho concursos parecidos Pero esto no nos cansa En su día de la pandemia Acordaros que buscamos el mejor concursante de Gran Hermano Votando en encuestas de sí o no individualmente A cada uno de ellos Después hicimos el rival más fuerte Donde fueron compitiendo Aquel primero lo ganó Susana Molina El segundo, el rival más fuerte Lo ganó a Dara Y ahora vamos a ver No hay como un gran ganador Pero si lo que vamos a averiguar Es en este caso Que también vamos a partir de Gran Hermano Ya veremos si lo hacemos extensible a otro reality Si os gusta la idea o no Quienes Que concursantes de la historia de Gran Hermano Son grandes concursantes de realities A los que los llevaríamos a ese cielo de los realities Y a quienes dejaríamos en el infierno de los realities Para no recordar Para no volver a ver Porque por lo que sea Vosotros los queréis mandar al infierno Pero con la particularidad De que estas encuestas También van a tener una opción nueva La opción Me causa indiferencia Decidís dejar a estos participantes De repente en un limbo No mandarlos Ni al cielo Ni al infierno Entonces de manera más exhaustiva Vamos a evaluar Como decía Quienes son Lo mejor Y lo peor De cada casa Y esto también nos va a ayudar Pues a hacer Todo ese repaso Todo ese recuerdo Ver anécdotas Recordar concursantes Que es lo que a nosotros Nos gusta hacer Un montón ¿Os gusta la idea? Dicho esto Podemos comenzar ¿Y cómo hay que comenzar? Pues por el principio Claro, no vamos a empezar a casa por el tejado Vamos a empezar por el principio De la historia De Gran Hermano Y de los realities De nuestro país Año 2000 23 de abril Del año 2000 Concretamente Las 9 y media de la noche Conectaba en directo En Telecinco Mercedes Milag Que era la responsable De llevar a cabo Este concurso Que era Y fue una revolución En el mundo de la televisión Nunca antes se había hecho Nada parecido En nuestras pantallas Y esto dio pie A un fenómeno Y a un formato El reality show El reality tiene antecedentes Pero claro No he entendido Tan como tal Como fue el padre De los realities Gran Hermano España fue de los Países más pioneros En lanzarlo No fue el primero Pero sí que Lo habían lanzado Países bajos Y ya Y de ahí Compraron la idea Para traerla A España Si yo a día de hoy Te cuento Lo que es Gran Hermano Lo entiendes perfectamente Porque es un concepto Y una manera De hacer televisión Que ya está como Súper integrada En la sociedad Pero en ese momento En el año 2024 Años para atrás Que tú contases Que 10 desconocidos Y además desconocidos Tanto para el público En general Como desconocidos Entre sí Porque no se conocían De nada Ni tenían vínculos De distintas zonas geográficas Con distintas profesiones Distintas edades Extractos sociales Todo eso 10 personas Cada uno de su padre Y su madre Se iban a encerrar A convivir En una casa Que iba a estar Rodeada de cámaras E iban a ser vigilados Durante 24 horas al día Eso fue una revolución Concretamente Eran 29 cámaras Las que iban a vigilar La vida de los concursantes Para ofrecérselas Al gran hermano ¿Quién era el gran hermano? Los espectadores Entonces Esto fue Un auténtico shock La gente Pues evidentemente Le despertó Mucha curiosidad Seguir la vida De estas 10 personas Así fue Como empezó Gran hermano A día de hoy Hacer un reality Con 10 personas Es como que no tendría Ningún sustento ¿No? Ahora que Que lo vemos todo Desde el plano De tienen que generar Tramas Tienen que generar Historias Tienen que No Pues en ese momento Era todo mucho más natural Evidentemente Ahí se aprendió A darle la vuelta Al guión en televisión Normalmente el guión Está hecho Y las personas Que se ponen delante De las cámaras Los reproducen Y en un reality Lo que ocurre Es lo contrario Ellos viven las cosas Delante de las cámaras Y una vez que las han vivido Se escribe el guión De la historia Para contársela A los espectadores Y es lo que generaba Muchas dudas Realmente Estos participantes Estaban viviendo allí De verdad Les decían Lo que tenían que hacer No se los decían Generaba tanta controversia Observarla De cerca La vida De estas 10 personas Que se convirtió Pues en récord Rompió récord En la historia Del programa más visto Desde luego De la televisión Hasta ese momento Fueron 10 personas Dentro de la casa Pero 4 de ellos Abandonaron de manera Voluntaria el concurso Que hoy vamos a recordar Quienes fueron Y los sustituyeron 4 reservas Por lo que el total De concursantes De Gran Hermano 1 Es de 14 14 personas Que hoy vamos a evaluar Si los mandaríamos Al cielo O al infierno De los realities Y bueno 90 días después Se celebró La gran final De este concurso El 21 de julio Del 2000 En el que se coronó Como ganador Ismael Beiro Aquí hemos hecho Ese contexto Generalizado Como curiosidad También contaros Que la casa De Gran Hermano 1 No estaba situada En Guadalix De la Sierra En un principio La casa se hizo En otro pueblo Que se llama Soto del Real Y ahí es donde Se vivió Gran Hermano 1 Como estaba prácticamente Arras del suelo Y la gente tenía Muy fácil acceso A la vivienda Pues se acercaban A gritar Tiraban cosas dentro Corría peligro Los propios concursantes Porque de hecho Se llevó a colar Incluso una persona En la casa Al año siguiente En Gran Hermano 2 Fue cuando se cambió La ubicación De la casa De Soto del Real A Guadalix De la Sierra Bueno Yo tiro ahí De Wikipedia De datos Interesantes Y yo creo que Nos va a gustar mucho En Al Cielo Al Infierno Repasar Todas estas anécdotas De la historia Del concurso Espero que os guste Bueno Una pregunta Antes de lanzar Y empezarnos A hablar de los concursantes ¿Vosotros visteis Gran Hermano 1? Porque probablemente Quien en ese momento Tuviera vida Si lo vio Porque toda España Lo vio Pero es que Allí detrás Seguro que hay gente Que ni siquiera Había nacido Y ni era proyecto Cuando se hizo Gran Hermano en España Y esto es algo Que me genera Mucha curiosidad Porque además Me hace sentir Muy mayor Evidentemente Yo si vi Gran Hermano 1 Era pequeño Pero Lo vi Pues empezamos Con los concursantes En este caso La primera concursante Expulsada De la historia De los realities Se llama María José Galera Yo creo que muchos La recordaréis Y si no la habréis visto También en otros realities Como Pesadilla en el Paraíso Hace no mucho tiempo Y también estuvo En Gran Hermano El reencuentro María José Galera Entró en Gran Hermano Con 32 años Era camarera De Sevilla Y fue la primera expulsada Con un 28,52% De los votos Estuvo Tan solo 11 días Dentro de la casa De Gran Hermano 11 días Que le bastaron Para enamorarse Perdidamente De Jorge Berrocal Esta fue como La primera gran Historia de amor Que se dio Dentro de ese concurso Llegó a unos límites La intensidad De esta relación Que él le llega A pedir matrimonio Dentro de la casa O sea Esto lo vivimos A día de hoy Y hubiéramos dicho Que era todo un teatro Que no sé qué Que no sé cuánto Que ya están buscando La carpeta No, no, no Pues en ese momento no Aquello fue real Y tan real Como que Jorge Berrocal Cuando María José Galera Fue expulsada Dice aquella famosa frase ¿De quién me pone La piedra encima Para que no levante cabeza? ¿Quién? Y luego otra Que también es muy famosa Que es No lloréis No lloréis Que me voy a casar Con ella No lloréis Bueno Esto es historia De la televisión Estaban allí Todos agarrados De las manos Que ahí es donde Se da esa sensación De unión Y de que Gran Hermano Bueno, porque claro Ellos habían hecho una cosa Que ahora Lo hablaremos Ellos habían decidido Gran Hermano Es un juego De exclusión Y ellos decidieron Burlar el juego Decidieron no tomar Decisiones Y crearon lo que es El pacto Que luego A raíz de ahí Se ha generado Mucha controversia Como que en Gran Hermano Está prohibido hacer pactos Y se le denomina A toda estrategia Pacto Y eso No es así ¿Qué ocurrió? Los concursantes Decidieron Poner en manos Del público Todo el tiempo Las decisiones Y no Mojarse A la hora de señalar A nadie Para salir nominado Solo una vez Se rompió Ese pacto Que luego Hablaremos Cuando llegue El momento Pero el resto De la edición Siempre acordaban Los puntos Y daban Razones absurdas Para nominar Y eso Les mantuvo De alguna forma Un poco más Unidos Aunque también Fue una edición Donde hubo bronca Y hubo conflictos Y hubo cosas Pero quizá Si les quitó La presión Del juego El programa A partir de la segunda edición Prohibió Que esto se hiciese Prohibió Que toda la casa Se pusiese de acuerdo Para salir Todos nominados Y esto es lo que está prohibido Pero no hacer estrategias En pequeños grupos Para nominar a unos O a otros Es decir Ponerse toda la casa De acuerdo Para burlar El sentido Del juego Ellos lo hicieron Y con toda la casa Nominada Con los 10 La expulsada Fue María José Galera Hay un dato Que María José Una vez En un programa de televisión Haciendo como balance De su paso Por el concurso Y demás Llega a contar una cosa Que es cuanto menos Curiosa Ella Cuenta Que el programa Modificó Los resultados Y fíjate En esta primera Gran nominación Que la expulsada Era Ania La que le seguía En votación Era Ania No ella Ella no era la expulsada Según de repente contó Y es que Iba a salir una publicación En la revista Interview Donde Se destapaba El pasado ¿Vale? Se decía Que se había dedicado Por decirlo sutilmente A la profesión Más antigua del mundo ¿Vale? Entonces Querían tenerla fuera Para que pudiese Enfrentar Esta situación Y protegerla De alguna manera Sacándola de la casa Yo Pues la verdad No sé si esto fue así O no Esto de repente Lo contó María José En un plato En un sálvame Una vez Y yo os lo cuento También como anécdota Que lo sepáis Pero Es cierto que su relación Con Jorge Generó mucha controversia Que ella Contó cosas también De su vida De sus hijas Y el motivo Por el que ella Había entrado En el concurso Para ganar el premio Todos se conmocionaron Mucho con ella Dentro de la casa Y de hecho Llegaron como a pactar También que el que ganase Le daba el premio A María José Cosa que luego Creo que no pasó Y creo que tampoco Hizo falta Porque todos ganaron Mucho dinero A raíz de este concurso Hicieron En carrera televisiva Incluso una película Que me acuerdo Que se llamaba Gran Marciano Donde Jorge Tuvo un gran protagonismo Porque era todo A través de un juego De cámaras ocultas Donde uno eran ganchos Y otro eran víctimas Y él fue una gran víctima De ese juego ¿Qué ocurrió? No soportó Jorge Berrocan No soportó La presión De la expulsión De María José A los 11 días Aguantó un poquito más En el concurso Estuvo 29 días Y Se fue Abandonó Voluntariamente Porque quería Reencontrarse con ella Esa imagen De Jorge En el confe Abrazado al cuadro De María José Llorando Es otro momento Icónico De la historia De la televisión Jorge entró al concurso Con 25 años Era militar Y de Zaragoza Y luego más adelante Concursó en el reencuentro Ahí sí que llegó Como segundo finalista Entró con María José También María José Abandonó voluntariamente El reencuentro Y luego a él Lo juntaron con Silvia Y llegaron A segundo finalista Dicho todo esto He hecho ya el repaso Porque iba a dejar Como a Jorge Un poquito más para adelante Pero es que si hablaba De María José Tenemos que hablar De Jorge Es el momento De tomar La primera decisión De este concurso María José Galera Y Jorge Berrocal Merecen Ir al cielo O al infierno O De repente También Que os generen Indiferencia Y ni pa' un sitio Ni pa' el otro A votar Bueno pues Ya hemos roto El hielo Con el cielo O al infierno Habéis comenzado A tomar las primeras Decisiones La semana que viene Las desvelaremos Pero continuamos Con la historia De Gran Hermano 1 El segundo Expulsado De esta edición Fue Israel Pita 26 años Tenía cuando entró En el concurso Es de Orense Y en ese momento Era opositor A la Junta de Galicia Dentro Conoció A una chica Que se llama Silvia Casado Que tenía 24 años Cuando entró en la casa Y es de Málaga Era peluquera Para que veáis también Como toda la diversidad De profesiones Y sobre todo Profesiones que yo creo Que eran como muy cercanas Al público en general Tampoco eran profesiones Súper controvertidas En ese momento Luego hemos visto La historia de Gran Hermano De todo Ellos dos Se conocieron Dentro de la casa Se enamoraron Y yo creo que Han vivido también Una de las historias De amor Más míticas Que se han retransmitido Por televisión Súper real Y de hecho Es la primera pareja De la historia De Gran Hermano En tener un hijo Que se llama Hugo El hijo de ambos Que ya desde luego Es súper mayor de edad Y todo Imaginaos Que han corrido Los años Pero bien Ellos ya no están juntos Por si os lo preguntáis Al tiempo de acabar El concurso Pero será muy bien De hecho Israel A día de hoy Vive en Málaga También entiendo Que para estar cerca De su hijo Y todo esto ¿Qué ocurrió Con ellos Dentro de la casa? Pues aparte de enamorarse Se rebelaron Contra el pacto Que es lo que os contaba antes Llegó un momento Del concurso Donde no estaban de acuerdo Con lo que estaba ocurriendo De hecho Manifestaron Silvia Principalmente manifestó En una gala Que no estaba muy conforme Con el trato Que se le estaba dando A Ania Por parte de determinados Concursantes Y de hecho Pues dijo Que no estaba de acuerdo Con cómo se estaban Haciendo las nominaciones Y que ella quería nominar ¿Qué ocurrió? Pues que toda la casa Se rebeló en contra de ellos Y los nominaron Así fue Un momentazo Del elisivo Salieron ellos Van nominados Solos Y la audiencia Decidió que el expulsado Tenía que ser Israel Con un 50,31% De los votos Es decir La audiencia Estaba súper dividida Porque yo creo Que no querían Que se fuese Ninguno de los dos Pues no solo Es que no se fue Ninguno de los dos Sino que se fueron los dos Cuando Mercedes Milá Comunica que el expulsado Es Israel Silvia se levanta Y eso es otro momento Mítico de la historia Del concurso Y dice Pues nos vamos los dos Y así fue Claro En ese momento No había como tantos Protocolos de abandono Ni nada Ella aprovechó Que él salía de la casa Y cogió sus cosas Y salió con él Y se fue para Plató Con Mercedes Milá Convirtiéndose En la primera persona Que abandona Voluntariamente Un reality En este país Y Mucha gente Dice Y yo pienso Que podría haber ganado El concurso De no haber abandonado Bueno Desde luego Parecía casi que Una prueba de amor ¿No? Que abandonaba Porque él se iba Pero Silvia también Me contó en una entrevista Que leí hace años Que al final La situación En la casa En sí Para ella También era un poco Insostenible Y que necesitaba salir De allí Más allá De su historia Con Israel Que también Tuvo peso A la hora de salir Pero que la historia Iba mucho más allá De lo que Intuimos Que estaba pasando ¿No? Y que por eso Al final Pues que también Se rebelaron Contra el grupo Así que nada Vamos a tomar Más decisiones ¿Qué hacemos Con Israel Pita Y Silvia Casado Los mandamos Al cielo De los realities O al infierno A votar A votar Seguimos Después de estos Dos expulsiones Y estos dos abandonos Llegó un tercer Abandono A la casa De gran hermano En este caso Fue el abandono De Nacho Nacho Entró Con 28 años En la casa Era médico Que era como Uy Era un médico En gran hermano ¿No? En ese momento Era como El médico Y estuvo 28 días También dentro de la casa Él es de Salamanca Y conoció Dentro A Vanessa Vanessa Que fue como La mala Malísima De la edición Se le quedó Esa etiqueta Tenía 19 años Era la más joven Del concurso Y era panadera Y bueno Estuvo 39 días En el concurso Y ella es De Navarra Se fue Se fue del programa Con un 46,84% De los votos Entre Creo que eran 5 personas Las que se mantenían En ese momento Con tanto abandono Dentro de la casa En esa nominación Porque retomaron Desde luego El pacto Fue la tercera expulsada Que la llevó A salir Desde el concurso La verdad es que Después de todo Lo que hemos visto En la historia De los realities Lo que hizo Vanessa Se queda en un chiste Pero claro En ese momento Fue muy fuerte Y generó mucha controversia En la gente Porque La nominación De Israel Silvia Ella por la noche Hablando con sus compañeros Dijo Por favor Que el día de la gala Cuando Mercedes Vaya a decir La expulsión Se sienten dos personas A mi lado A poder ser dos chicos Para que me agarren Porque como diga Silvia Voy a saltar Y le voy a decir Jódete Jódete Y ese vídeo La sentenció Aparte de que ella Pues tenía un carácter Muy fuerte Ya de por sí ¿Por qué los menciona En bloque? Porque Aunque había habido Cierto acercamiento Y tonteo entre ellos Dentro de la casa Realmente tampoco Llegó como a pasar nada Como tal De hecho Vanessa Manifestó Llegó a manifestar Que el que le gustaba Era Ismael En los últimos días De convivencia Hubo como más acercamiento Y cuando Nacho Abandonó Que no he dicho el motivo Abandonó Porque se puso muy enfermo Su padre De hecho falleció Pues Se despidieron Con un beso Un beso In the mouth Y sí Ahí parece Que habían nacido Cositas Y de hecho Nacieron Y ha sido Una de las historias Más longevas De los reality Ellos estuvieron Muchísimos años juntos Tuvieron hijos Y todo Y luego No han querido Volver a saber Absolutamente nada Ni de la televisión Ni de ir a más programas Ni de nada Se desvincularon totalmente Y cada uno Siguió con su vida Fuera de las pantallas Así que nada Es el momento De decidir Qué hacemos Con Nacho Y Vanessa Los mandamos al cielo O al infierno Tanto abandonó El programa Veía que se les demoronaba Aquello Y tuvieron que meter A la carrera Pues A tres concursantes Reserva A Mónica A Íñigo Y a Colto Pero qué ocurrió Que Mónica Tuvo también Que abandonar Voluntariamente El concurso A los 12 días De entrar en la casa Ella era de las Islas Baleares Hace falta marítima Y tenía 25 años Y tuvieron que llamarle Al confesionario Y comunicarle Que la revista Interview Había hecho con ella Lo mismo Que con María José Galera Y le dieron la posibilidad De salir y defenderse En un primer momento Se quiso quedar Pero nada Al poquito tiempo A las horas o minutos No sé Regresó al confesionario Y dijo que efectivamente Sí que salía Sobre todo por la tranquilidad De su familia Y de su entorno Y por ver Lo que estaba pasando fuera Y bueno Emprendió desde luego Medidas judiciales Contra la revista Y nunca quiso Como pronunciarse Del todo públicamente Al respecto a esto Lo llevó todo Como vía judicial Al cielo O al infierno Se va a morir 53 días Después de convivencia El juego continuó Y la cuarta Expulsada De la edición Fue Marina 10 Una de las concursantes Originales A pesar De que habían entrado Reservas Y los habían obligado A unirse al pacto Realmente Aquí Ya se veía Pues bueno Que era muy amiga De Vanessa Todo lo que había pasado Con Vanessa Ella había sido Partícipe De alguna manera Y creo que la gente No le perdonó Tampoco Un poco Pues Mira Ella entró Con 23 años Al concurso Era súper joven Teleoperadora De Madrid Se fue con el 34,56% De los votos También tenía Como una especie De guerra abierta Con Iván Que también estuvo Muy ajustado Para salir En esas semanas ¿Y qué pasó? Se dio a entender Como que Se estaba enamorando De alguien Dentro de la casa Y demás Y ella estaba casada Con 23 años casado O sea Imaginaos Cómo han evolucionado Cómo han cambiado Los tiempos Que a mí Me horroriza pensar Bueno me horroriza Verá Pero que no me No concibo Como que una niña De 23 años Esté casada Pues sí En este caso Fíjate Con 23 años Parecía ya toda Una señora Y bueno Pues su paso Por el programa Desde luego Pues en ese sentido También le pasó Factura Como a muchos De los participantes Por lo que supuso Gran hermano 1 Y ella Acuñó también Términos En conversaciones Que tenía con Jorge Berrocal Y demás Todo esto de En gran hermano Todo se magnifica Y demás Ya se hablaba Dentro de la casa Y ella pues acuñó El término de simbiosis Esto es como una simbiosis Que hablaba ahí con Jorge De todo eso Así que bueno Pues vamos a decidir Que hacemos con Marina Marina 10 Debe ir al cielo O al infierno A este punto del concurso Quedaban dentro Tres concursantes De los días originales Y tres reservas Porque entró Mabel En sustitución De Mónica Imagínate También lo que era Entrar en ese momento En la casa De gran hermano Conociéndolos Y probablemente Siendo fan De los participantes Dentro Y conociendo Toda la repercusión Que estaba suponiendo Fuera Las portadas Como acaparaban Portadas de revista Como la gente Estaba enganchadísima Todo Pues bueno Entraban allí Y tenían que hacer Como que no sabían nada Bueno pues la audiencia Los echó A uno detrás de otro En este caso Se fueron en este orden Íñigo Mabel Y Koldo Que Koldo fue El último expulsado De la edición Un segundo Que me agacho Íñigo También se le conoció Por el del polo verde Porque es cierto Que esa prenda La usó Mucho Dentro de la casa Y es como Íñigo El del polo verde No Íñigo González Este es ya Su mote Pero que a pesar De que entró Con mucha información Del exterior Porque era muy fan Del programa Así que Íñigo Puede representar Un poco lo que era La inocencia De Gran Hermano Uno entró con 23 años En ese momento Era estudiante Y yo creo que Entró allí A pasárselo bien Estuvo todo el día En la piscina Jugando Hizo mucho team Con Iván Y con Ismael Que se llamaban La mafia Y hacían todos estos juegos Delante del espejo De lavarse los dientes De jugar con los polvos De talco Era muy gracioso El trío Que confeccionaron Y luego se enamoró De Ania Perdidamente Y esto también fue Una historia maravillosa Ania con él no quería nada Entonces era un poco Ternurita Él como él la buscaba Pero ella Lo quería como amigo Pero lo rechazaba De otra manera Y bueno Es un personaje icónico Luego participó también En Gran Hermano VIP 1 Después Mabel Que fue como la última En entrar Y cuando el concurso Ya estaba como avanzadísimo Sí que es cierto Que se la vio un poco intrusa Dentro de la casa Me daba a mí la sensación Era un perfil diferente También era mucho más mayor Entró con 34 años Yo creo que aquí Es un poco el efecto Eso que decía de Marina De que parecía una señora O sea Es que 34 años A día de hoy es joven Una persona con 34 años Lo digo porque No me queda tanto Para llegar Pero Pero es que en ese entonces Era una mujer casada Con una vida súper hecha Sus hijos Su no sé qué Su no sé cuánto Que sí Que hoy en día También ya a esa edad Pues es más común Pero aún así Incluso es que El físico La manera de vestir El todo Me llama mucho La curiosidad El cómo Se nota el paso de los años Y el cambio Que ha pegado La sociedad en el tiempo Porque aunque tenía 34 años No me digáis Que no luce 50 O sea Es la sensación Que me da Como de señora Súper mayor Y de vida antigua Y entonces Entró como muy a cuchillo Y tuvo ahí unos piques Con Ania Ya ves Los piques eran Para que recogiera Las migas de la mesa Esos eran los piques De Gran Hermano Pero sí que había En este caso Mabel aguantó 28 días en el concurso Un mes Y era de Cuenca Y se fue con el 61,86% De los votos E Íñigo se fue con el 56,20% Finalmente Coldo Coldo fue muy 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 querido Lo que pasa es que Claro había Solo tres sitios en la final Y se mantuvieron Los concursantes originales Pero fijaos que Entre cuatro El porcentaje de su expulsión Fue un 32,23% Muy ajustado también Era de Guipúzcoa Estudiante de Ciencias Políticas Tenía 21 años Y estuvo 56 días en la casa Casi dos meses También era un perfil Como muy alternativo Muy diferente Para la época Era como el moderno De la casa Quizás hoy en día Un chico así Pues no llamaría la atención Pero entonces Era muy diferente Y muy alternativo Un poco perro flauta ¿No? Lo que diríamos hoy en día Y nada Gustaba mucho Coldo Y luego Ha cambiado su vida Muchísimo Hace poco Vi noticias Que había sido directivo De cosas como AirBnB O algo así Han inventado el dato Del currículo No sé si era AirBnB O qué es lo que era Pero vamos Que me suena Como que ha sido director De grandes multinacionales De este tipo Fijaos Hasta dónde ha llegado Bueno Y luego Dele y todo eso Ya no ha querido saber Más nada nunca ¿Qué hacemos con los tres? Vamos a ver ¿Qué hacemos con Íñigo? Con Coldo Y con Mabel ¿Los mandamos al cielo? O al infierno Bueno y así vamos Con los tres finalistas Que consiguieron estar Los 90 días Dentro de la casa De gran hermano Uno Iván Armesto Ania Iglesias E Ismael Bello Tercer finalista Segunda finalista Y ganador Probablemente Ha sido una de las finales Más reñidas Y Ismael ganó Con un 41,42% De los votos Ania Se quedó segunda Con un 39,47% Súper Súper ajustado Y Iván Tuvo un 19,11% Que un 19,11% Para la dimensión De votos Que hubo en esa edición Que fue bestial Porque lo veía toda España Probablemente fueron muchos votos Se habilitaban teléfonos En ayuntamientos O sea, se hicieron auténticas barbaridades Para votar por los concursantes De gran hermano uno Iván tenía 35 años en la casa Granía turístico Y de Asturias Ania, 29 Y modelo De Valladolid Ismael Tenía 25 años Estudiante de ciencias náuticas Y de Cádiz Que le decían el pisha Por ser de Cádiz Porque le decían mucho pisha Y lo popularizó aún más si cabe Dentro de la casa Es que todo lo que decían O hacían dentro de la casa Era susceptible De ponerse de moda Yo me acuerdo Que se ponían unos gorritos Así como De estos que venden En los chiringuitos O por la calle Por los paseos marítimos Y además Que nadie les presta atención Pues bueno Se los ponían dentro de la casa Y eso se hizo como súper popular Y súper de moda Y todo lo que hacían En Gran Hermano La ropa que se ponían Empezaron a teñirse Ismael e Iván Se teñían mucho El pelo de color Como que hacían ese reto Con la audiencia Que si los salvaba Se teñían Bueno pues los tintes Empezaron a popularizarse Aún más si cabe Es que fue una influencia social En la moda Y todo eso Quien estudia moda Tiene que estudiar Gran Hermano Para entender Lo que pasó En los 2000 Y bueno Ania tenía como El voto del público Que la veía Digamos como Un poco más La víctima La sufridora de la edición La que realmente En algunos momentos Lo pasó mal Lloró Tuve esos enfrentamientos Con Con Mabel O todo el conflicto Del principio de concurso Donde Silvia Trató de protegerla Y todo esto Pues había mucha gente Que le gustaba mucho a Ania El carácter de Ania También El cómo trató El tema de Íñigo Pues había mucha gente Que era súper pro Ania Y luego pues la gente Que era más de la mafia De Iván y de Ismael Y ahí hubo que inclinar la balanza Y entre Iván y Ismael Se quedaron con Ismael Que quizás era como El más cercano El más natural El más gracioso El niño guapo De la edición Y luego Iván Sí que hubo muchas semanas Que estuvo Porque tenía como más carácter Dominaba un poco más la casa Tenía una actitud Mucho más de liderazgo Y Estuvo varias semanas A punto de ser el expulsado Pero finalmente Se fue librando Se fue librando Y llegó la final Me acuerdo que salió en la final Que montaron allí Gaiteros Y todos En la puerta de Guadaliz Para verlo salir Y Me acuerdo también Ese momento Que pasará para la historia De Gran Hermano Cuando Ismael Gana el concurso Se queda solo La soledad del ganador Dentro de la casa Que esto por ejemplo Los VIP lo anularon Y es un momento Súper icónico Y precioso Que Ismael Decide meterse en la piscina Es que ese recuerdo Ese momento Donde él intenta Como tomar conciencia Y se mete en la piscina Y Y Y está ahí como Meditando parece Y viviendo por último Los últimos segundos Dentro de la casa En la piscina No sé si lo recordáis Bueno Pues ¿Qué hacemos Para terminar ya hoy Con estos concursantes Mandamos a Ismael A Iván Y a Aña A donde los mandamos Al cielo O al infierno Bueno chicos Pues hasta aquí La gala 1 De Al cielo O al infierno Donde hemos recordado Gran hermano 1 Espero Que os haya traído Mucha nostalgia Que quien no conociese Esta edición Pues le haya Resultado curioso Le haya despertado curiosidades Todas estas anécdotas Que os he contado Y nos vemos La semana que viene En la gala 2 Para recordar Gran hermano 2 Y desvelar Quienes de estos 14 concursantes Van al cielo O al infierno Así que nada Creo que os haya gustado La gala Y si me veis por Youtube Dale me gusta al vídeo Suscribíos al canal Y seguidme en redes sociales Como Hablamos de Tele Que ahí os lo etiqueto Nos vemos Nos vemos En la gala 2 ¡Gracias!